Bueno, y lo que hay que ser bien claros es que esta es la información que se ha conocido hasta el momento. Cuando nosotros hablábamos de las salpicaduras, que era lo que ayer leíamos a nivel de todos los portales internacionales, era de alguna manera en la línea de que parecería ser que la sola mención de determinadas personas ya las están involucrando en cuestiones que pueden parecer ilícitas, o que la gente o que la opinión pública ya determina que son ilícitas. Obviamente hay muchos que ya se han defendido. No estoy hablando solamente de nuestro país. Ayer escuchábamos las declaraciones del presidente de Peñarol, Damiani, por darles un caso. También Iván Zamorano, futbolista chileno reconocido, fue consultado sobre el tema y salió a hacer categóricas declaraciones diciendo que jamás en su vida había evadido en toda su carrera deportiva ningún tipo de impuesto en ninguno de los países en donde él trabajó. Hay declaraciones que ya más adelante vamos a tener del propio presidente Macri que ayer en forma inmediata salió a aclarar la situación con políticos que se puede decir. Bueno, en definitiva son políticos que son afines a la ideología del señor Mauricio Macri que fueron a exigir o ver la documentación que tenía. ¿Qué quiero decir con esto? La situación de escándalo, la veíamos recién en la nota con Fonseca, está planteada. Pero ¿cuál es el alcance realmente de esta filtración? Es evidente que para todos nosotros es poco entendible lo que estos documentos están denunciando. Y lo estoy diciendo así porque hay que saber si están denunciando algo o no, lo digo entre comillas, y me lo puede contestar en realidad una persona que es un entendido, un especialista en el tema. Recibimos a Leonardo Costa, abogado, tributarista, especialista en prevención de lavado de activos, además exsecretario de la presidencia del gobierno del doctor Jorge Valle. Leonardo, un placer. No, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que tengo que preguntar es una cuestión a nivel de percepción, de lo que es percepción, no solamente de los ciudadanos de nuestro país, sino en general. Parecería ser que esta denuncia, esta filtración de documentos ya están hablando de la corrupción y de la ilegalidad de todas estas figuras y de todos estos personajes que hemos mencionado, inclusive los uruguayos. ¿Esto es así? No, no, naturalmente que no es así. Es decir, el mero hecho de estar involucrado en estos documentos, son 11 millones de documentos, o sea, es información, mails que se mandaban entre un abogado uruguayo, para el ejemplo, y Panamá, ¿qué pasa con tal cliente? ¿Se va a renovar? ¿No se va a renovar? Hay un montón de información que por ese mero hecho, naturalmente no convierte a quien compra un vehículo de este tipo ni en un evasor, ni en un corrupto, ni en un lavador de dinero. Eso es un dato general. Es decir, estas sociedades, como decía la nota, se constituyen en Panamá para ser usadas fuera de Panamá, con diversos propósitos, desde planificación familiar hasta poner una capa antes de decir que yo estoy detrás de eso. Eso muchas veces se hace por un tema de confidencialidad, pero no necesariamente para no pagar tributos. En Uruguay se usan mucho las sociedades panameñas. Hay casos muy conocidos en los que se compra una casa, por ejemplo, en un balneario, se registran en el registro público de comercio, en la DGI, o sea, es muy normal. Fue muy normal cuando la ley uruguaya estableció que las acciones debían ser registradas, las al portador debían ser registradas en el Banco Central. Es muy común que muchas sociedades de esas sean sociedades panameñas. Martín, de esto va a acordarse, cuando era muy común en la industria deportiva, cuando se compraban derechos económicos de deportistas, comprarlo con sociedades panameñas. Muchas de esas fueron incluso registradas en DGI. O sea, en sí mismo la utilización de estos vehículos no es un problema. Y de hecho la información que surge de los Panamá Papers no es muy nueva en cuanto a qué se utilizaban y la cantidad que son, y que hay un montón de estudios uruguayos involucrados en referenciar clientes a esta firma. ¿Por qué? Porque de hecho tiene una fuerte tradición en Uruguay esta firma de muchos años. Por tanto, eso en sí mismo no es un problema. Y yo creo que hay que ser muy serio, sobre todo quien recibe esta información, de discernir. Es decir, hay información que es común y otra que no tanto. Exacto. ¿Dónde vienen y empiezan a venir los problemas? En el caso, por ejemplo, que se veía de Damiani, estos temas ya están judicializados. El contador Damiani hace poco estuvo declarando, incluso él mismo dice que había hecho un reporte de operación sospechosa. O sea, que parecería ser que ahí con el tema FIFA no habría grandes novedades. Con el tema Messi parecería ser, bueno, que sí, que para Messi eventualmente puede tener un problema en España porque tiene que ir a declarar ahora el día 20 de mayo, creo que es. Y bueno, esta sociedad aparentemente de él no estaba declarada. Aparentemente, digo, porque uno acá repite lo que ve nada más y no conoce los detalles. Entonces, donde sí me parece que hay problemas y va a haber problemas es cuando de pronto un máximo jerarca de un gobierno tiene una sociedad panameña y no demostró que la utiliza para propósitos empresariales. Y voy a poner el ejemplo de Macri que no quiero dar por válido lo que él dijo ni simplemente quiero dar como información lo que él dijo. Esto se debe a tal y cual situación de una empresa familiar. En sí mismo ahí no habría problemas ni vinculados a la corrupción y aparentemente la sociedad fue declarada en Argentina. Si eso es así, digo, más allá de que alguien dice ¿por qué utilizó una panameña? ¿Y por qué no? ¿O por qué utilizó una sociedad de Estados Unidos? ¿Y por qué no? Es decir, no hay nadie legal en eso. El tema está, empiezan a ver, es el dinero que se maneja en estas sociedades proviene de la actividad legítima o proviene de otras cosas. Se declara en el país de origen, por ejemplo en Argentina en el ejemplo, o en España en el ejemplo de Messi, o en cualquier otro que van a surgir. Porque en la medida que eso ocurra, alguien podrá decir, y el ciudadano común decir bueno, pero yo no necesito hacer eso. Bueno, pero hay razones, a veces hasta de seguridad personal, que no quiero que todo esté a mi nombre, no quiero que aparezca que yo tengo una cuenta bancaria bien ganada y que me llegó a mi casa a mi nombre, sino que quiero que esté protegido. Hay razones, y yo digo yo que las cuestiones de inseguridad hoy en día llevan a que este tipo de vehículos a veces se utilicen con mayor asiduidad. Ahí estoy hablando de la parte, no sé si es el 99.9 que decía el señor Monseca, pero seguramente es un gran porcentaje de todo esto. Los problemas vienen cuando se asocian dos temas. El delito fiscal, es decir, yo no declaré en origen la eventual corrupción. Este es dinero que en realidad no lo recibí por mi trabajo, sino que me lo dieron por hacer o dejar de hacer algo. Y naturalmente cuando existen organizaciones de narcotráfico. Arribado, claro. Claro, o sea, narcotráfico, corrupción u otros delitos. Es ahí donde viene el problema. Y es ahí también donde la industria o yo ha cambiado muchísimo. Cuando digo la industria o yo me refiero a los servicios de este tipo. Yo le doy servicios a ti porque querés comprar una sociedad y yo soy el responsable de conocerte a ti, para qué la vas a usar, etc. Y muchas veces hasta yo te salgo de director para que no aparezcas tú. Y ahí hay un pequeño detalle más. Es decir, una cosa es comprar una sociedad, otra cosa es ser director de la sociedad porque yo ahí estoy actuando por cuenta y orden de mi cliente, con lo cual tengo que saber mucho más todavía de mi cliente. Claro. Porque estoy haciendo un... Para que la gente entienda, estoy cumpliendo un mandato. Me estás diciendo que haga, pero es tu responsabilidad. Y yo estoy haciendo de hombre de paja o de pantalla o de testaferro. Claro. O sea, que es ahí donde, yo digo, la industria offshore, digamos, tiene un gran desafío. Naturalmente que yo parto de la base que son 40 años de información. En esos 40 años de información, la legislación cambió muchísimo. El delito de lavado de dinero en el mundo se popularizó como delito a partir de los 2000. Si bien estaba la convención de Viena de los años 88, la realidad es que en el mundo empieza a ser una exigencia a partir de los 2000. Uruguay su ley que establece el delito es del 98. Pero fuertemente se empieza a convertir el lavado, que no sea proveniente del narcotráfico, a partir del 2002 en adelante. Leonardo, para hacerlo entendible, quiere decir que en estos documentos, al ser algunos de ellos tan antiguos o tan viejos, pueden aparecer delitos que en ese momento en el que se produjeron no eran considerados aún delitos. Correcto. Eso es un dato importante porque, suponete, yo soy un presidente de un país que en el año 98 de pronto no declaré al fisco de mi país, después de pronto regularicé o lo que fuera. Y bueno, sí, en un momento hice algo, pero tampoco era delito. O sea, el gran problema es mirar con los ojos de hoy cuestiones que pasaron y que se hacían de otra manera. Ahora, naturalmente, si estamos hablando a partir de los... Vamos a poner una fecha hasta, si te diría yo, que no es casual, 2008, crisis financiera. En donde empiezan los fiscos del mundo a apretar a todo el mundo y decir, declaré, declaré, declaré. Del 2008 a esta fecha, el mundo ya es otro. Se persigue el delito fiscal, el mundo va hacia la transparencia absoluta en materia fiscal. Ya no, primero Martín porque conoce el fútbol, en el fútbol cambió, por ejemplo, antiguamente, era muy común que se comprara una sociedad, hoy por hoy, si no va de club a club, si no se declara y no paga impuestos suponentes en España por vía de retención, es otro mundo. Y yo diría que alguien podría decir, es mejor o peor, es otro. Y en Uruguay, particularmente, a partir del año que viene, seguramente vamos a tener el delito fiscal como delito precedente, se va a modificar el secreto bancario y vamos a ir a una transparencia absoluta. O sea que el Uruguay también, si uno lo mira del 2002 a la fecha, también en estos aspectos es otro país. Claro. Y hay otra sensibilidad también en estos temas. Ahora, saliendo de la situación puntual y hablando un poco más en general de estos negocios o estos mecanismos offshore y la existencia de los denominados paraísos fiscales, es de todos modos un poco contradictorio, es más una opinión que una pregunta, pero me interesa escuchar lo que vos puedas aportar después, Leonardo, que en un mundo que trata de ser más transparente, sigan existiendo estas posibilidades, ¿o no? Sí y no, y no quiero quedar bien contigo con la respuesta. Sí porque, si no lo declaro. Ahora, si lo declaro, porque, o sea, suponiendo que yo uso una panameña para tener una cuenta en un banco americano, la declaro en Uruguay o pago los impuestos que sobre intereses hay, ¿por qué podría, me podría decir el televidente, por qué lo querés hacer por una panameña? ¿Y por qué no quiero que el dinero esté a mi nombre porque eventualmente se sabe que yo tengo esa cuenta? Puede haber razón en seguridad. No quiero que se sepa lo que tengo, pero no el fisco, el público en general. Y la cuestión de confidencialidad. De confidencialidad. O sea, por eso digo, en el mundo nuevo, York, que se viene, van a seguir existiendo estos instrumentos. Van a existir con otras reglas. Y Estados Unidos, por ejemplo, es un gran proveedor de estos servicios a través de las leyes, de las sociedades de Delaware o de Nevada, el Reino Unido, España mismo, Luxemburgo, Suiza. Uno mira y el mundo va hacia eso. Es como que me digas, por ejemplo, en Uruguay, ¿es razonable usar una sociedad de anónimo uruguaya? ¿Por qué no sos vos el dueño? Y bueno, es muy común que muchas veces, o porque quiero eventualmente vender una participación, o porque quiero que no se sepa que yo soy el dueño directo. Por diversas razones, desde acreedores, organización patrimonial, tener diferentes los negocios. O sea, esto va a seguir existiendo y no hay que ruborizarse porque exista. El tema está en que, naturalmente, en este mundo de transparencia que se viene, va a haber que declarar todas estas cosas. Por ejemplo, lo que está pasando en Europa ahora. O sea, si yo le voy a abrir una cuenta bancaria a un individuo que no es europeo, le voy a decir, bueno, discúlpeme, este dinero que usted me está trayendo, ¿lo declaró en origen? Tráigame la declaración jurada fiscal y tráigame un certificado de residencia fiscal, por ejemplo, de Uruguay. De manera tal de yo no estar, piensan los bancos europeos, de yo no estar colaborando de alguna manera a que usted oculte su dinero en el banco. Después, si lo quiere hacer por una sociedad, hágalo. Hay bancos en Uruguay hoy, para que la gente entienda, que ya le están diciendo a sus clientes, si tú no me podés declarar, aun cuando no sea delito fiscal en Uruguay, si no me podés declarar que todo esto pagaste correctamente los impuestos, te voy a pedir que te vayas. Claro. ¿Y por qué? Porque hay bancos que están sujetos a mucha presión de sus casas madrices. Yo hace poco veía una nota que salió en la tercera de Chile, que decía que antes de fin de año, los bancos europeos le van a pedir a todos sus clientes que no hayan declarado, o que no demuestren que hayan declarado sus impuestos en origen, que se vayan de los bancos. Es otro mundo el que estamos viviendo. Algunos dicen mejor, otros dicen peor. Ese es lo que hay. Leonardo, y de acuerdo a tu experiencia, el conocimiento de estos documentos, más allá de que los contenidos es imposible en este momento conocerlos, porque reiteramos la cifra, que es impresionante, 11 millones de documentos. Y habrá tiempo, si todavía están desclasificando a aquellos de Wikileaks, imagínense lo que debe ser estar tratando de sacar la información. Se debe haber ido a lo más, obviamente, a lo que desde el punto de vista mediático más impactaba, las conexiones que pudieran tener amigos o familiares de Putin, Macri, bueno, todas las personalidades de las que hemos hablado. Pero, en concreto, el simple hecho de lo que hasta ahora se ha conocido, puede generar investigaciones posteriores, porque esto es algo que se conoce a través de un grupo de periodistas independientes como una investigación. Es decir, a ver, tiraron el gato arriba de la mesa. Todo el mundo se asocia, de alguna manera, lo estoy diciendo entre comillas, a este escándalo mediático. Desde el punto de vista legal, ¿esto puede ser tomado por autoridades, por ejemplo, FBI, y continuar, sí, investigaciones puntuales, y entonces llegar a ver la participación o no de estas personalidades en posibles delitos? Mirá, la respuesta es sí. Hoy, el portavoz, hoy de mañana, el portavoz de la Casa Blanca estaba diciendo que Estados Unidos tomaba muy en serio estos documentos para el combate a la corrupción. O sea, y si el sistema financiero americano fue utilizado por determinadas personas que están aquí nombradas para cometer delitos, los van a perseguir. Es decir, en Estados Unidos esto puede llegar a ser un lío asociado a FIFA o asociado a corrupción. En Estados Unidos, el tema corrupción y financiamiento del terrorismo son los dos temas que hoy están mirándolos más. Claro. Muchos fiscos en el mundo van a tomar a sus clientes y decirles mire, dígame qué está pasando, declaró o no declaró. Y la tercera consecuencia de esto es un poco más mediática, si tú querés, que es cómo los bancos corresponsales van a analizar estos temas. Y bueno, naturalmente, los que estén en el ojo de la tormenta seguramente son clientes que por los riesgos reputacionales que le pueden causar, de pronto le van a hacer más preguntas, les van a pedir más información y en algún caso eventualmente le van a decir, mirá, no quiero correr este riesgo. Claro. Hay tú un fenómeno en el mundo que se llama de irrisquen, es decir, bajar los riesgos de los bancos, que ante cualquier duda y todo eso decir, mirá, ¿sabés qué? No quiero correr este riesgo. O sea que esto va a tener consecuencias y hay un antes y un después de estos documentos, yo creo que sin duda. Hablábamos recién de que las personas uruguayas involucradas, lógicamente con trascendencia internacional muy inferior, a esos nombres de grandes líderes que se han mencionado, están asociadas a cuestiones ya judicializadas, fue la expresión que usaste recién. En caso de que se hicieran algunos nombres más, o sea, que la justicia uruguaya se interesara, ¿es un escenario posible? Sí, sí, por supuesto es un escenario posible. Yo venía escuchando cuando venía a ese canal una entrevista a Carlos Díaz, es el secretario antilavado, y él decía, en la medida que algunos de estos datos sean aportados a la justicia y la justicia en cuenta de mérito y hay algo nuevo, sin duda. Lo que pasa es que hay dos escenarios, el escenario judicial, después es el escenario administrativo, la secretaría antilavado se acaba de fortalecer por la ley de presupuesto y va a pasar a ser una especie de superintendente de actividades no financieras, profesionales, servicios fiduciarios, inmobiliarias. Y ahí ellos van a empezar, lo dijeron públicamente, o sea, no estoy diciendo nada que no sea público, una serie de análisis a sujetos regulados. Y naturalmente la prioridad también van a ser, obviamente, los que puedan estar diciendo, bueno, usted tiene un manual de prevención, y eso puede, en la medida que las empresas no conozcan a sus clientes, traer eventualmente consecuencias administrativas con una sanción, por decir alguna cosa. Pero esto ya estaba previsto, esto simplemente puede hacer que los plazos sean más rápidos. Pero estaba previsto, ¿no? Leonardo, queremos agradecerte mucho, evidentemente hemos y estamos aprendiendo sobre muchas cosas. Hay algunas que son de sentido común y elementales, obviamente tienen que ver además con una serie de situaciones que todos, de una u otra manera, hemos vivido. Uruguay, con respecto al tema de las sociedades anónimas, ya desde hace muchos años, que viene teniendo cada vez mayor exigencia, ya es menos simple, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre cabe aquello de que el cliente le puede mentir a la institución y al estudio contratado, es decir, yo te contrato para hacer determinada cosa, tú me pedís que llene todos estos formularios, que haga un montón de declaraciones juradas, y en definitiva el que estoy mintiendo soy yo, que no te digo de dónde obtengo el dinero. Eso lo tendrá que determinar después los niveles de responsabilidad, la investigación y la justicia. Pero creo que lo más importante o lo más trascendente es lo que decía recién el doctor Costa, ¿no? Hay un antes y un después también, a partir por lo menos del interés que ya ha mostrado Estados Unidos en decir, yo esto lo tomo muy en serio y a partir de acá va a haber una investigación. Veremos también las ramificaciones a nivel local después, pero creo que acá lo más fuerte es lo que vemos a nivel internacional. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Por favor, vamos cerrando este encuentro que hemos mantenido con el doctor Leonardo Costa en la mañana de Arriba Gente.